La reunión justamente la coordinó el subsecretario Walter Berri, de la cual estamos participando justamente vía Zoom, tanto integrante como Cecilia Botino, Daniel Arceri, los técnicos del Ministerio de Industria, los compañeros del Cuesta Duarte, la Federación Láctea, y bueno, un poco la primera reunión de acercamiento y muchas preguntas sobre justamente lo que es el... a lo que apostamos nosotros que es el proyecto de la leche fluida, la leche fluida Pili, lo que era anteriormente, ¿no? Esta reunión es una de las tantas que se van a realizar. Sí, por supuesto, esta con los técnicos que están preguntando mucho el tema maquinaria, bueno, todo lo que estaría faltando para ese proyecto. ¿Los técnicos en qué los asociarían a ustedes? No, lo principal de los técnicos justamente es cerrar, cerrar primero si el proyecto es viable, ¿no? Para ir recién ahí a avanzar. Nosotros lo que queremos es tener un proyecto terminado. Si no es viable, obviamente que no vamos a insistir. Queremos saber, pero creemos que puede ser viable como es el tema de la leche fluida. ¿Y en esta primera reunión qué les dijeron los técnicos? ¿Les falta mucha cosa? No, no, este, lo principal es justamente lo que estaría faltando de la máquina, la envasadora de leche. Es una de las, de la primera, lo que siempre estuvo faltando acá, ¿no? Este, eso anteriormente lo tenía Pili, pero bueno, fue a remate y justamente hoy de donde viene la leche fluida, que es los cerrillos canelones, ahí es donde están ubicadas esas máquinas. La leche fluida, la leche fluida, la leche fluida,